buenas tardes nos encontramos en rincón y quiero enseñarles este túnel rincón está lleno de estos túneles y más por esta área la cueva del burro en rincón tú buscas esta área y te vas a estar encontrando estos túneles que puedes estar turistiendo darte la vuelta ve los atardeceres por ahí o sea como pueden ver miren qué cosa brutal esto está a otro nivel esto es una calle súper súper larga y estás ahí todo el tiempo literal frente al mar así que mucha preocupación cuando estés pasando por aquí no te distraigas porque de naturista la esta área de verdad que la vas a pasar brutal y obviamente en atardecer el mejor momento es verdad que la calle está un poquito pues mala pero igual la experiencia que vas a sentir tener acuérdate que están los túneles hay áreas de comida muchas playas para surfear pero recuerden que si quieren llegar a esta área específica tienen que poner en el gps cueva del burro rincón y ahí es que van a poder pasar por aquí el resto prácticamente lo que cabe en un carro y miren ese atardecer como pueden ver esto está lleno de casa frente a la playa apartamentos chinchorritos te venden tú sabes tu fritura tu refresco tus bebidas refrescantes y mi gente todavía no se vayan porque más al frente les voy a enseñar dónde está la palma una palma que es una playita de esa área donde se va a poder relajar llevar su neverita y todo como pueden ver mira ya el fondo se ve la palma ahí es que va a poder sacar unas fotos brutal ahí es que yo me curo la sacando fotos vídeos esa es la área que más me gusta de aquí y llegamos ver ahí está la escalera baja y ahí abajo está el área que te digo vamos a bajar bueno y esta es mi parte favorita espero que disfruten que vengan que por favor cuando estés por el oeste se dé la vuelta para acá porque no te vas a arrepentir